Una vez que platicé con él era aspirante a ser responsable de, ya saben, de la construcción del proyecto del Frente Amplio por México. ¿En serio que necesitan contratar a un creativo para hacer títulos cortos, fácilmente memorizables, mi querido José Ángel Gurría? Así es, absolutamente. Bueno, entonces tú declinaste y... ¿Por qué declinaste? Creo que es pregunta obligada. Bueno, no, yo no decliné. Yo me subí al proyecto. Y déjame decirte por qué. Me convocaron los tres presidentes. Yo estaba en el abarrote de las firmas, 150 mil firmas. Y me estaba yo... Además, ya habíamos platicado de que tenía yo algunos grupos de la sociedad civil, algunos sindicatos, asociaciones, gremios, todos mis colegas de la generación de la Facultad de Economía. Eso es siempre. Todos mis parientes. Todo el mundo andaba consiguiendo firmas. Y yo iba por eso. Y, pues, yo creo que el día que hablamos, o el día siguiente, me convocaron y me dijeron, ¿sabes qué? Esto es muy importante para nosotros y creemos que tú lo debes hacer. Que tú lo debes hacer. O sea, los presidentes del PAN, PRI y PERDE. Así es. Los tres presidentes más. Y además, en el boletín de prensa, también mencionaban que los líderes de la sociedad civil, porque habían consultado con los líderes de la sociedad civil. Y entonces, me dijeron, esto es muy importante y hay que recordar, se trata del primer gobierno de coalición en México. Con lo cual, tú tienes mucha experiencia y, por lo tanto, te piden, haz un proyecto de gobierno para un gobierno de coalición. Así es. Yo me pasé 15 años solamente hablando con gobiernos de coalición. Ya acaba de tronar el de Holanda. Sí, efectivamente. El de Ruth, pero que ya lleva un largo... 10 años con gobiernos de coalición. Así es. Y se mantiene. Pero además, va a haber... El siguiente gobierno va a ser de coalición. Y el siguiente va a ser de coalición. Y lo mismo en Alemania. Y lo mismo en Francia. Y lo mismo en España. Porque están representando a todas las fuerzas importantes en un gobierno. Así es. Y no a la gringa o a la mexicana. Perdiste, adiós contigo. Bueno, pero también cuento, ¿no? Y porque además, mira... Aunque no sea yo, aunque sea conservador, yo cuento, ¿no? Entonces, tuvimos una reunión muy importante y yo te diría... Yo acepté la propuesta, pues muy convencido de que era el camino. Le consulté a una sola persona, que es mi esposa. La dueña de tus quincenas. La dueña de las quincenas, literalmente. Y me dijo, oye, pues yo creo que es muy importante. En fin. Por todas las consideraciones anteriores, acepté. Y ahora, pues estoy dedicado a eso. Ahora, va a ser un reto difícil, ¿no? Tienes que conciliar, dentro de este proyecto de gobierno, intereses y llamémoslos ideologías de tres partidos que en muchos no se parecen. Mira, yo estoy muy emocionado. Debo decir que muy halagado del hecho de que me hayan pedido a mí llevar a cabo este trabajo. Pero también, pues, como muy desafiado, ¿verdad? Porque veo el Everest que hay que subir. Sí, 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 no es fácil. Y está difícil. Ahora, todo, hacer un plan de gobierno siempre es difícil. Pero se complica por el hecho de que haya que crear el consenso entre tres partidos. Correcto. Y la sociedad civil. Es decir, cuando digo y la sociedad civil, no es ni simple, ni sencillo decir. Y todos los demás, ¿no? Porque son varios grupos, además. Son varias organizaciones no gubernamentales ahí representadas. Son literalmente docenas de grupos, en algunos casos. Y grupos como Unidos o como el Frente Cívico, etcétera, lo que han hecho es aglutinar y aglutinar y aglutinar. Y son como sombrillas de otros grupos más. Pero hay el grupo de Chalecos y el grupo de Ciro Mayen, junto con Guadalupe Acosta Naranjo y junto con Claudio. Yo te diría, hay una muy amplia representación de lo que se llama la sociedad civil. Y qué bueno que así sea. Además, se pusieron de acuerdo. Se pusieron de acuerdo. Como que inaudito. Los tres partidos y la sociedad civil se pusieron de acuerdo. Bueno, yo estaba de lo más emocionado por el hecho de que se hubieran puesto de acuerdo. Y yo estaba listo para entrarle. ¿No tienen la más mínima oportunidad de tratar de ganarle a Morena y a Liados? Sí, pero tú habías comentado el tema de las diferencias. Sí, que son marcadas. Y si, bueno, pues, por ejemplo, entre el PRD y el PAN, pues, uno imagina que puede haber más diferencias. El tema de dónde está el PRI, ¿no? Dónde acomoda el PRI. Sí, pero yo creo que lo que tú dijiste hace un momento es una realidad aritmética. Si no van juntos, no tienen la menor posibilidad. Y por otro lado también, porque el tiradero que nos han dejado aquí, en este gobierno, pues, ha hecho que... ¿Cómo se ve que tú no fuiste el primero de julio al discurso? ¿Cómo se ve que no estuviste ahí escuchando lo bien que va el PAN? Ese sábado, sí, el sábado. Sí, sí. No estuve, no estuve ahí. Yo tampoco. Pero mira, yo debo decirte, pues, en materia de unidad, en materia de economía, en materia de lo social, en materia de lo medioambiental, en materia de productividad, en materia de competitividad, porque en todas, todos vamos perdiendo y perdiendo y perdiendo en los rangos internacionales, ahí en los escalones internacionales. Vamos perdiendo escalones. Sí, estaba viendo que, por ejemplo, hay un índice de complejidad, qué tan compleja es una economía, que es un proyecto de la Universidad de Oxford. Sí. Y México ha ido perdiendo, sigue siendo la vigésima economía más compleja, en el sentido de todos los productos que se elaboran en el país. Así es. Y exporta, etcétera. Pero hemos perdido, de acuerdo a este estudio, o sea, vamos para atrás en muchas cosas. En materia de energía, hemos perdido como 20 lugares. Respecto de la última vez que hicieron la cuenta, 20 lugares. Andamos en el sesenta y tantos, en una cosa así. Esto te da idea de cuánto hemos perdido, pero además, tomas el Estado de Derecho, otra vez, ¿no? Hemos perdido... Bueno, seguridad. ...cortos lugares. A ver, yo creo que... El tema de seguridad. ...el punto medular de este proyecto de nación, que es lo que más, o proyecto de gobierno, lo que más se va a fijar la gente es qué propone esta coalición de partidos y la sociedad civil para mejorar la seguridad de este país, para disminuir las altas tasas de delincuencia que estamos todos experimentando. Y yo te diría que una y otra vez ha quedado claro que ese es el tema que más desvela a los mexicanos, que más le preocupa a los mexicanos. Que más les hace perder el sueño. Pero además, ya el problema es que en muchos lugares hay como 800 municipios o algo así de la República en donde, pues, la gente no se siente cómoda de salir en la noche. Pero en algunos lugares no se sienten cómodos de salir durante el día tampoco. Es el colmo, ¿no? Y todos los que tenemos hijos que están en edad de salir, pues, sí te preocupas. Y en los últimos días me entré tres personas que fueron asaltadas en sus casas. Digo, o sea, en su casa. No, y está uno con el Jesús en la boca hasta que el joven regresa o la joven regresa de la salida, ¿no? Sí, eso no es vida. Eso no es vida. Sí, así es. Pues, creo que es la parte medular. Y la parte también para mí fundamental es como elevamos los niveles de vida de la mayoría de los mexicanos. Y ahí, yo te diría, empiezas por el Estado de Derecho, porque eso te lleva a la confianza, y eso te lleva a la inversión, y eso te lleva a el crecimiento. Y el crecimiento te lleva, pues, a los empleos, y te lleva a empleos mejor remunerados, etc. Aumenta el nivel de bienestar, aumenta el nivel de vida, y como tú dices, si no aumenta el nivel de vida, entonces las políticas públicas no valen ni el papel en que están escritas. Nada, nada, nada de nada. A ver, ya empezaste a trabajar, ya estás conformando un equipo. Así es. Porque mucha gente está, te voy a decir las críticas, claro, nos quieren enjaretar un nuevo proyecto neoliberal. Mira, yo no sé ya qué quiera decir neoliberal. Yo tampoco, pero... Yo creo que es un concepto obsoleto. Lo es. ¿Por qué? Porque yo conozco que todos los países quieren ser, quieren crecer más, quieren tener más empleos, todos los países quieren tener menos inflación, todos los países quieren tener un mejor sistema de salud, todos los países quieren tener un mejor sistema de educación, etc. Ya dijiste todo. Entonces, y todos quieren tener un mejor sistema de seguridad. Oye, te deseo suerte, antes de ser suerte en tus firmas, ahora te deseo suerte en este proyecto, que vaya que es complejo, pero si alguien tiene una gran y vasta experiencia para lograrlo, creo que eres tú. Pues vamos a meterle todas las ganas y convocar a los mejores hombres y mujeres de México para que contribuyan a este plan de gobierno. José Ángel Gurría, gracias. Muchísimas gracias a ti. José Ángel Gurría es el encargado de elaborar el proyecto de gobierno que en caso de ganar el Frente Amplio por México se ejecutará en el próximo sexenio. Hay que estar pendientes. Vamos a los mensajes. Yo regreso.